Recordando a mayo de 2013 cuando estuvimos en la frontera colombo-venezolana, exactamente en el paso fronterizo del río Táchira en San Antonio. Y allí fuimos amenazados de muerte, no sabemos si por colombianos o venezolanos, pero hicimos un videito pequeño. Aquí mismo en esa zona donde está pasando en este momento la gente hoy sacando sus enseres colombianos que vienen desde San Antonio hacia Cúcuta. Y allí grabamos nosotros hace dos años, en mayo de 2013, muchas escenas parecidas a estas, pero de contrabando. Estos ya son los enseres de la gente que salió expulsada de portada de Venezuela. Recordando esta tragedia en Cúcuta y San Antonio, este sí lo es Sirio Fundación Nueva Luz. Y recordamos este video que hicimos hace dos años que ha causado tantos alegatos entre venezolanos y colombianos y hoy la realidad es otra. Hoy ya el gobierno de Venezuela está cerrando la frontera. Aquí exactamente grabamos nosotros esas escenas hace dos años. Si lo es Sirio Fundación Nueva Luz.